Hola, hola, ¿cómo estás? Bien Mi Alera, ¿cómo te estoy yendo en la feria? ¡Qué bien! ¿Te estás así divirtiendo? ¿Te subiste en la red aquella gigantesca? ¡Te falta, te falta! ¡Ah, pero te dio hambre! ¡Claro, claro, claro! Aquí tenemos los mejores sándwiches Tranquila, que yo voy a satisfacer ese apetito Bueno, si me permite Estar apurada No te preocupes Te enseño el menú rapidito Y tú me dices lo que quieres Es como tipo buffet Sí, mira, tú puedes elegir lo que quieras Echarle a tu pan Bueno, mira, tenemos Te lo digo rapidito Mira, aquí tenemos jamón Tenemos bacon Tenemos turkey Sí, 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 es de lo que tú quieres Se tató algo de... Acá No, 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 si tú no quieres No tienes que regarle eso a tu sándwich No, no te preocupes Ok, ok Entonces, quieres ¿Quieres la carne rostizada? Mmm, perfecto Claro que sí Esta verdad, perfecto Ok, mira Tenemos queso americano, queso cheddar, queso Swiss ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría? Americano, americano, americano Cheddar, 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 cheddar Su Swiss ¿Cuál te gustaría? Ok El americano Me parece perfecto Claro que sí Perfecto Mira, tenemos... Le puedes agregar Lechuga Tomate Cebollas Pepino Todo eso Pepinito Todo, todo, todo Algo de acá Ok, ok Ok Lechuga, ok Tomate Tomate Eh... Pepino Pepino No, pepinito Ok, pepino Se te escucha el hambre Las tripas te están ahí sonando Te gusta agregarle como que... Mayonesa Aceite de oliva Aceite de oliva Ok, no, no Sí, perfecto Claro que sí No, a muchos les gusta Bueno, mira Si te antoja algo extra Tenemos... Bebidas La bebida Esa te cuesta tan solo un dólar Perfecto Tenemos limonada Y tenemos... Ponche de frutas También tenemos... Eh... Los chips Eh... Las papas Galletitas Tenemos de dos clases Mira Esta Ah, ok La bebida ¿De cuál? De... Ponche de frutas Perfecto Eh... Ok La... La galleta Eh... Esta, ¿verdad? Tenemos esto Esto... Ok, perfecto Si me permites Perfecto Mira, te voy a dar esto Esto es para la próxima vez que vengas Te doy... Tu... Sandwiches gratis Toda la próxima vez Pero cuando ya completes... Los diez sándwiches Mira... Ahí está Te marco ese Cuando vengas Me das la tarjetita Y yo te marco otro, 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 otro Y otro, 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 otro Y cuando llegues al número diez Que te regala tu sándwich De lo que tú quieras Perfecto Ok, vamos a prepararte este sándwich Perfecto Perfecto Vamos a ponerle... El pancito por acá Tenemos... El aceite de oliva Se lo vamos a poner Se lo ponemos dos veces Sí, también tenemos Sí, también lo vendemos Sí, lo vendemos Sí, 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 sí ¿Te gusta? Esa vale diez dolaritos No, creo que es bien Super Ok, me pediste entonces... Permíteme acá Ok, me pediste... Ok Carne prostizada Perfecto La carne Acá está oh, bueno, bueno bueno, voy a hacer el cerebro lechuga 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 tomatelo tomatelo y también pepe 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 ok perfecto más que eso ah, sí, 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 no te preocupes sí, 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 claro que sí le puedo poner más queso claro que sí mira, aquí tengo más acá tengo más, falta más, creo que sí ok, sí me permite acá está tu sándwich ay, te le voy a tener que quitar un pedazo de queso porque se le cae, fíjate perfecto ahora sí me permites, te voy a hacer ver tu bebida perfecto, acá está te lo pongo por acá ay, dios mío, espérate mira cómo va esto tu cayentita vale, vale, vale Para que verifiques Este es la buena cajita Ahí tienes solamente, ¿verdad? Ok, el total sería Ante de igualdad 25 dólares, 25 dólares Acá tienes 25 dolaritos Gracias, señorita 10, 20, 25 Acá te sobraron 6 dólares Me los vas a dejar, qué linda Muchas gracias Gracias, hermosa Que Dios te bendiga Disfruta la fiesta Gracias Gracias Gracias, hermosa Adiós Ay, qué buena gente